Hola chicos, hoy os voy a explicar los triángulos. Para ello, he realizado un esquema a la pizarra, así lo veréis bastante mejor. A ver, primero deciros que los triángulos son un tipo de polígono. Son polígonos que tienen tres lados. Uno, dos y tres. Tres lados, esos son los triángulos. Pero hay varios tipos de triángulos. Los triángulos se clasifican según su longitud de lados. Según esto, tenemos los equiláteros, que son triángulos que tienen los tres lados iguales. Es decir, chicos, los tres lados miden exactamente lo mismo. Recordamos, uno, dos y tres lados. Tres lados iguales. Después pasamos a los isósceles. Son triángulos que tienen dos lados iguales y uno distinto. Tenemos este lado y este otro que son iguales. Miren exactamente lo mismo. En cambio, la parte de abajo, la base, es distinta. Recordamos, isósceles, dos lados iguales y uno distinto. Y por último, tenemos los escalenos. El triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes. Ninguno de ellos mide lo mismo. De esta forma tenemos aquí un lado, aquí otro lado y la base, que es también diferente. Vamos a hacer un resumen de lo que he explicado en la lección de hoy. Recordamos, los triángulos son polígonos de tres lados. Lo hemos visto aquí. Uno, dos y tres. Los triángulos se clasifican en equilátero. Tiene todos los lados iguales. Isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Y escaleno tiene todos sus lados diferentes. Bueno chicos, pues hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima.